Esta nueva sesión, la cuarta sesión de las tablas académicas, hoy nos acompaña David Yoli y nos hablará sobre las nuevas formas para el hormigón. Bueno, primero me presento, yo soy Catalina Rosas, exalumna de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, titulada Arquitectura, y les solicitamos a los presentes nuevamente tener apagados los micrófonos. Todas las consultas se recogerán por el chat de Zoom y también por el chat de YouTube. Bueno, al momento de hacer las consultas también les pedimos indicar su nombre e institución para poder llegar a un registro. Vamos a partir introduciendo a quienes nos acompañan. Parto con David Yoli Monge, licenciado y arquitecto en la Universidad Católica del Paraíso en el año 1977, doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña en 2010, y desde 1978 se dedica como profesor del taller arquitectónico en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica del Paraíso. También es miembro y cofundador de la Ciudad Abierta de Amereida y de sus obras desde el año 1972 hasta la fecha. Y habita también en ella desde 1978. Es coautor de Travesías por América desde 1984 a la fecha. Y su línea de investigación se basa en las nuevas formas del hormigón armado obtenidos con moldajes flexibles y la capital poética de América, Santa Cruz de la Sierra Amereida. También nos acompaña David Lusa Cornejo, quien obtiene su título de arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso en 1994, doctor en arquitectura en la Universidad Politécnica de Barcelona en 2013, actualmente es profesor titular y realiza clases en el ciclo disciplinar de la carrera de arquitectura en el taller de habitabilidad e infraestructura urbana. También participa en Magister desarrollando asignaturas de tópicos de evaluación de proyectos y andotesis vinculadas al área de investigación, ciudad y extensión habitable. Es investigador del Núcleo de Accesibilidad e Inclusión PUC-B y miembro de la Ciudad Abierta de Mereida desde el 2004 a la fecha. Y por último, Jorge Carballo, ingeniero civil, diploma en estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister en Ingeniería en la Católica también. Es profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica del Paraíso, específicamente de los cursos de hormigón armado y diseño sismo resistente, entre otros. Socio de Carballo, Carballo Ingeniería Limitada, con especialización en diseño sísmico de estructuras de hormigón armado, y autor de varias presentaciones, publicaciones, estudios y memorias sobre el comportamiento de estructuras en el terremoto del 2010. Miembro de los comités de norma del diseño de hormigón armado y diseño sísmico de estructuras. Bueno, luego de esta introducción, los dejo con David Yoli, que nos presentará las nuevas formas para el hormigón armado. Bueno, primero, muy bienvenidos, y muchas gracias por esta invitación a esta charla, que, como me pidieron, está dirigida, como quien dice, a todo público, a todo el que quiera oírla, ¿no es cierto?, no es esta una publicación en forma oral de un paper, ¿no es cierto?, no es especializado. Así que voy a explicar desde las bases, ¿no es cierto?, lo que me ha tocado trabajar con el hormigón. Primero, voy a mostrar cómo surge lo nuevo en la arquitectura, que es análogo, ¿no es cierto?, en algunos aspectos con la ciencia, la tecnología, los oficios y el arte, como estas obras que estoy mostrando en este momento, de Paul Klee, Matisse. Y se trata lo siguiente, podríamos decir que lo que constituye algo nuevo, algo que antes no estaba, la poiesis, lo que pasa del no ser al ser, es primeramente un leve cambio, es un giro en un punto. Aquello que antes no estaba y ahora es, no es un cambio de todo, como si estuviéramos en el inicio del universo, donde se dijo, como en esta ilustración, hágase la luz y se hizo. Los seres humanos creamos y aportamos al conocimiento con un paso a la vez, y el aporte es solo en un punto, un grano de arena, apoyados en todo lo que ya existe. Aquí vamos a ver un paso nuevo en la forma del hormigón, que es un paso en su forma. El hormigón es una fabricación artificial muy importante en el mundo actual, que su uso es solo superado por el agua. Esa es la magnitud de la cantidad de hormigón que se fabrica al año en el mundo. Se le llama hormigón armado porque es una combinación de una mezcla de cemento con arena de distintos tamaños y piedras, también de distintos tamaños, ¿no es cierto? con un entramado de barras de acero. Como lo que vemos en la imagen, ¿cierto? Esa es una fundación. La combinación del mortero con el acero hace de él un material extraordinario. El mortero resiste a las compresiones y el acero, las tracciones. Estas solicitaciones hoy pueden ser calculadas, previstas y son proyectables. Aquí aparece, ¿no es cierto?, la complementación para nosotros del oficio de la arquitectura con la ingeniería, con el trabajo de Jorge que está presente aquí. Junto a esto, este material es incombustible y proporcionalmente de bajo costo, lo que lo hace un material extraordinario. Evidentemente, el hormigón no existe como material, así como la madera o el acero. Se lo prepara in situ o en una planta industrial en el momento que se lo va a ocupar. Porque para ser tal, debe estar contenido en un encofrado o moldaje durante unos días para adquirir su forma definitiva. La argamasa semilíquida, como la que estamos viendo en esa imagen que se está derramando sobre una loza, ¿no es cierto?, una vez hecha, inicia un proceso físico-químico que se lo llama curado, donde pasa a ser una forma rígida que adquiere sus propiedades resistentes. Ahora, la forma que adquiere esta argamasa depende directamente de la forma del moldaje dentro del que se lo deposita, pasando de este estado semilíquido, ¿no es cierto?, a un cuerpo rígido. La forma del moldaje depende de los materiales con que se lo fabrica. Los materiales para fabricar los moldajes son los que se venden en el mercado de la construcción. madera cerrada, placas de madera, perfiles y planchas metálicas. Todos estos materiales adquieren su forma final mediante máquinas de un solo eje. Esto entrega planos rectilíneos. De este modo, la forma de los moldajes y por lo tanto la forma que se obtiene con el hormigón es su negativo. Está compuesta por planos rectilíneos. Estas formas tienen un nombre. Se llaman formas prismáticas. Son volúmenes compuestos por caras rectilíneos. Ahora, la arquitectura desde la antigüedad tuvo libertad de formas ya que al ser construida, por ejemplo, en piedra, como lo que estamos viendo ahí en la imagen, ¿no es cierto? Las cariátides en la Acrópolis en Grecia, en Atenas, ¿no es cierto? El arquitecto diseñaba una forma, la dibujaba, podía hacer hasta modelos, ¿no es cierto? Y el artesano la esculpía en piedra. Con la aparición del hormigón en la modernidad, la forma arquitectónica quedó producida a volúmenes prismáticos con algunas excepciones. Esta es la mezquita de Córdoba, ¿no es cierto? Toda la forma está construida a voluntad en piedra. Ahora ocurre lo siguiente. Las formas que adquiere el hormigón con la, las formas que adquiere la arquitectura con la aparición del hormigón, ¿no es cierto? Se nos volvieron prismáticas, o sea, compuestas por planos restilinos. En este caso, ¿no es cierto? Se ven las tablas con las que están construidos los moldajes y arriba tenemos unas formas que tienden a la curva, ¿no es cierto? Pero que son igualmente facetadas, están compuestas por las tablas del moldaje. Evidentemente, se han hecho grandes obras de arquitectura como esta obra del Ecorbicien, ¿no es cierto? o como estos asuntos que son formas prismáticas. O sea, no es que la forma prismática tenga en sí mismo algún mal, sino que es una restricción que el hormigón le ha introducido a la arquitectura, evidentemente que no absolutamente, porque hay excepciones, pero de un modo general. Ahora, ahora viene lo nuevo, que tampoco es absolutamente nuevo, ¿no es cierto? El arquitecto Mark West concibió la idea de fabricar el moldaje para el hormigón ya no con materiales rígidos de planos rectilíneos, sino con una membrana flexible. Después se descubre que esta técnica ya había sido usada hace milenios por los romanos, claro, con otro mortero y con otras características. Ahora, saltando varias construcciones intermedias, nos vamos a ir a la manifestación más reciente de la cual nosotros partimos. En los años noventa, Mark West comienza a realizar esculturas con hormigón. Estas son hechas en una galería en Nueva York. con moldaje flexible y más tarde comienza a diseñar elementos arquitectónicos de hormigón contenidos por una tela. En el año 2000, Mark West nos visita en la ciudad abierta y con él realizamos un par de columnas a un costado de la mesa el entreacto una obra al aire libre que tenemos aquí que estábamos construyendo en ese momento. Esta fue nuestra primera experiencia que todavía está, ¿no es cierto? Esta foto la tomé ayer en la cual construimos dos columnas sin enfierradura en un ensayo que hicimos ahí, ¿no es cierto? Con una tela la que encontramos en ese minuto Maya Rachel y evidentemente la forma que tiene es bien elemental, es un cilindro que tiene en los extremos no es cierto unas angostaduras que le logramos hacer con un acuerdo. Fue un primer, una primera introducción. El segundo paso muy importante en esta aventura constructiva es la invención de modelos escala para esta tecnología. Lo que la transformó en un campo de investigación. ¿Qué es lo que trae el modelo? El modelo se puede realizar en poco tiempo con bajo costo y con un dato irreemplazable. El modelo adelanta lo que es posible construir y aún más importante que eso o a lo menos tan importante como eso, ¿no es cierto? es que indica cómo se puede construir. Ustedes se preguntarán bueno, pero ¿por qué es tan importante esto? Por lo siguiente, porque en la búsqueda de la forma hoy, voy a buscar una imagen que está. Hoy día existen algoritmos computacionales donde uno puede buscar buscar una forma óptima. Por ejemplo, esta está hecha por un amigo mío, Rodrigo García, ¿no es cierto? En que en uno de estos algoritmos introdujo la manera de buscar la forma óptima desde un punto de vista estructural de una loza. Y este fue su resultado. que además de su eficiencia estructural, que me imagino la tiene que haber corroborado, ¿no es cierto? Tiene una belleza plástica inegable. Ahora, el drama que tiene esto, ¿no es cierto? Es que nadie sabe cómo se podría construir esto. O sea, no hay, no tiene ni una pista de cómo esto se puede construir. Cosa que con los modelos evidentemente se sabe. Perdón, me adelanté mucho. Vuelvo atrás. Aquí, ¿no es cierto? Hay tres modelos de columna, ¿no es cierto? Que tienen, son variantes sobre lo mismo, distintas anchos y secciones. Y aquí está expuesto, ¿no es cierto? Más o menos cómo se construye un modelo, ¿no es cierto? Aparece el trazado en la tela, aparecen las partes rígidas, ¿no es cierto? Que están sobre la tela a la izquierda arriba. En el medio está el trazado sobre una lámina de trupán, ¿no es cierto? Del tipo de curva que se quiere obtener, ¿no es cierto? En el otro lado, lo que pasa es que me lo tapa aquí la, me lo tapa la figura de los asistentes, pero, déjame ver. Luego está el pegado de la pieza rígida sobre la tela y en la imagen de más abajo a la derecha, ¿no es cierto? Están una serie de modelos armados ya listos para rellenar con yeso. Ahora, aquí tenemos, ¿no es cierto? Lo siguiente. Lo que los algoritmos computacionales de búsqueda de forma óptica no pueden hacer. Los modelos son un campo de especulación a pequeña escala con todas las ventajas que esto trae. Trabajando en el diseño de modelos hemos logrado nuevas formas para la arquitectura en hormigón armado realizados con moldaje flexible, ¿no es cierto? Aquí tenemos las variaciones de una columna, de una posible columna, ¿no es cierto? Desde un cilindro, que es como quien dice la figura básica, y hay, esta es una columna que tiene un abultamiento en la mitad, ¿no es cierto? Y hay distintas proporciones, ¿no es cierto? Evidentemente los modelos que hemos investigado, ¿no es cierto? Son modelos que tienden a la regularidad, o sea, modelos en los cuales uno pueda repetirlo con toda certeza las veces que quiera. Ahora, arquitectónicamente no todos los modelos son, no todos los modelos posibles de hacer tienen sentido en la arquitectura, ¿no es cierto? Por ejemplo, a lo mejor la columna, la tercera columna, la segunda y la tercera columna de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Son una forma que es posible de construir, pero que arquitectónicamente a lo mejor no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Porque ocupa en el espacio habitable una cantidad de lugar que no corresponde a lo necesario. Probablemente las que siguen tienen ya una forma que obedece arquitectónicamente a los requerimientos de una columna. Ahora, esto es otro tipo de columna, ¿no es cierto? Que tiene un solo abultamiento en el medio y aquí tenemos, ¿no es cierto? Las primeras ocho familias que logramos construir, ¿no es cierto? Distinguimos ocho tipos distintos. Ahora, un punto importante, ¿no es cierto? No importante, pero curioso, ¿no es cierto? Es que la columna número siete, ¿no es cierto? Es una columna que viene desde la antigüedad que se llama columna con éntasis que tiene la parte del centro, ¿no es cierto? Mayor diámetro que los extremos. Esta es una columna tradicional que al aparecer el hormigón, ¿no es cierto? No se pudo fabricar nunca más, no había manera de hacerla y con los moldajes flexibles vuelve a aparecer, tiene posibilidades de existir como elemento arquitectónico. luego seguimos desarrollando esto y logramos diez distintas familias posibles para las columnas. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Un moldaje de una columna fabricado en el taller. ¿Cómo se fabrica este moldaje? Haciendo un modelo, haciendo una construcción análoga a otra escala, ¿no es cierto? del modelo que hicimos en yeso. O sea, el modelo en yeso nos da la pista exactamente de cómo tenemos que hacer el moldaje escala uno a uno. Tanto en el dibujo y trazado de la tela, ¿no es cierto? Como las partes rígidas que la sostienen. Ahora, la tela que nosotros empleamos es un material, ¿no es cierto? que se usa en ingeniería de caminos, de tranques y de contenciones de terreno, ¿no es cierto? que se llama geotextil, que es un material muy resistente, de un plástico muy resistente y de un costo que proporcionalmente no es elevado. Ahora, aquí tenemos un dibujo, ¿no es cierto? de las 17 primeras columnas que construimos siguiendo la topografía del terreno y todas llegaron a un mismo nivel. Esto nos sirvió, ¿no es cierto? para probar de que con esta tecnología de los moldajes flexibles podíamos construir elementos, en este caso columnas, de la dimensión que quisiéramos y con las variaciones de tamaño que quisiéramos. Hay varias que están repetidas, ¿no es cierto? que se repiten porque la intención es mostrar que se puede dominar la forma con esta tecnología. no es algo que resulta, sino que se busca llegar a ella a la forma que queremos. Luego, en la obra que estamos construyendo en el Pórtico de los Huéspedes, ¿no es cierto? Tratamos de construir una estructura que fuera enteramente hecha con moldaje flexible. En este caso, aquí, estamos viendo las fundaciones. Las fundaciones las hicimos con moldaje flexible. Tuvimos algunos naufragios, David Luz hace acordar de algo esto, pero efectivamente se puede construir las fundaciones de un modo económico, sobre todo en este lugar, ¿no es cierto?, que estamos haciendo fundaciones en arena de una manera posible. Luego, tenemos aquí una dimensión, ¿no es cierto?, que la literatura y el Estado del Arte decía que las armaduras para los moldajes flexibles eran iguales que para los moldajes tradicionales y resultó que no están ciertos. Jorge, ¿no es cierto?, nos calculó las encerraduras y nos dio una regla para poder darle cabía a las variaciones. Nos dio una ley bastante simple, no tan fácil de cumplir, pero en la formulación no es difícil, que tenía que la encerradura estar a una pulgada hacia adentro de la superficie del volumen construido y no más lejos de dos pulgadas, cinco centímetros. Bueno, y eso lo cumplimos, ¿no es cierto?, haciendo una enfierradura básica, por ejemplo, un cilindro y en las protuberancias del hormigón le añadimos unas armaduras extras para cumplir la regla, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay un punto, después van a ver algunos ejecutantes, ¿no es cierto?, esto lo realizamos con una máquina que compramos para doblar los fierros, ¿no es cierto?, porque el taller de obras donde realizamos esto, ¿no es cierto?, está compuesto por hombres y mujeres y nuestra idea era probar, ah, pero ahí están las niñitas, así que se ve, era probar de que tanto hombres como mujeres tenían igual capacidad para construir. Ahora, con la maquinaria adecuada como esta dobladora, ¿no es cierto?, se cumplió eso. Hombres y mujeres construyeron en el taller de obras y construyen hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de la misma manera, o sea, no hay diferencias, no son ni mejores ni peores, ni uno ni otro, todos lo pueden hacer. aquí tenemos imágenes del concretado, ¿no es cierto?, de las columnas con andamios y con un sistema de tarros, ¿no es cierto?, para desplazar el hormigón. aquí hay imágenes, ¿no es cierto?, del desmoldado. Luego, el curado, ¿no es cierto?, al tiempo suficiente, se retira el moldaje, se retira la tela y aquí tenemos una primera ventaja del hormigón obtenido con moldaje flexible y es que el acabado de su superficie es extraordinario, queda con una superficie de una calidad que no hay que tocar, no hay que estucarlo, no hay que hacerle nada. Ahora, junto con el acabado, ¿no es cierto?, no sé si sale en alguna imagen posterior, déjame ver si encuentro una, no, parece que no la tengo, pero en algún minuto podría salir, podría haberse visto en la imagen de la derecha arriba. Resulta que la tela que se emplea para realizar estos moldajes es permeable, permite la salida del líquido y ¿qué es lo que ocurre? que normalmente los hormigones, ¿no es cierto?, para ser trabajables hay aditivos, pero en los hormigones más corrientes, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que tiene el hormigón es más de la necesaria porque cuando es el agua justa es muy difícil de trabajar. Ahora, la ventaja que tiene este moldaje es que el agua en exceso sale, entonces el hormigón queda de mejor calidad. Uno de nuestros amigos en la red de investigadores, ¿no es cierto?, John Orr, un ingeniero inglés, ¿no es cierto?, que trabajaba en Bath, ahora puede ser que está en Cambridge, este hombre hizo estudios sobre los hormigones con máquinas, ¿no es cierto?, y con elementos de laboratorio y demostró que al usar el geotextil o los textiles permeables para realizar enmoldaje, ¿no es cierto?, el hormigón quedaba más duro que lo corriente, mejoraba su calidad en una pulgada, en una superficie de una pulgada alrededor de todo el moldaje. Esto trae varias ventajas, le aumenta la vía al hormigón porque no permite que enche humedad hacia las enfierraduras y tiene, me acuerdo que tenía una dimensión química que también era favorable al tener menos agua. bueno, en la construcción de esta estructura, ¿no es cierto?, realizamos con moldaje flexible, no con tanto éxito, pero posible, unos dibujos en las losas por debajo, ¿no es cierto?, y las vigas también tienen una forma lo que nosotros hemos intentado llamar, ¿no es cierto?, orgánica, en el sentido de que las vigas son, tienen la posibilidad de tener una sección variable. Ahora, es sabido, ¿no es cierto?, que en la construcción de estructuras de hormigón, ¿no es cierto?, las vigas que se realizan con una sección fija, igual a todo su largo, ¿no es cierto?, la determinación de la sección proviene del lugar o del alma que requiere la viga en la parte que está más solicitada y de esa manera la viga misma tiene un exceso de material en varias partes. Con este tipo de moldaje, ¿no es cierto?, se puede diseñar una viga que tenga la sección necesaria, lo cual la hace un elemento más liviano. Está esa posibilidad, no es que la hayamos explotado así grandemente, pero existe como posibilidad. ahí está la losa antes de hormigonarla, ¿no es cierto?, aquí hay una imagen en que se ve la viga de sección variable, aunque no se nota mucho la variación de la sección en la foto, ¿no es cierto?, pero tiene una sección distinta al medio de los extremos, ¿no es cierto?, y la forma curva. Y aquí podemos ver la estructura, ¿no es cierto?, de fundaciones, columnas, vigas y losa desmoldada, sin el moldaje, ¿no es cierto?, construida con un moldaje flexible. Luego hicimos una experiencia de otra escala. La primera estructura, ¿no es cierto?, es de un tamaño doméstico y esta segunda es un cubo de cinco metros de arista, ¿no es cierto?, cuatro columnas unidas por cuatro vigas sin una loza, solamente la estructura del cubo. Ahí tenemos la enfierradura de la viga, ¿no es cierto?, ahí están todos los encofrados sobre sobre los columnas y aquí tenemos la estructura desmoldada, ¿no es cierto? En este caso, aquí están los planos de estas vigas de cinco metros, ¿no es cierto?, los planos de las enfierraduras con sus añadidos para quedar entre dos y medio y cinco centímetros de la superficie, ¿no es cierto?, como quien dice, la enfierradura extra que hubo que ubicarle, que hubo que ponerle y los, los, ¿cómo se llaman?, los estribos adicionales que están a mano derecha. Ahí está la estructura completa, ¿no es cierto?, una vez que se sacó los encofragos, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que hemos logrado. Ahí, lo mencioné brevemente antes, ¿no es cierto?, la forma que toma el hormigón al ser contenido con una tela, ¿no es cierto?, la hemos nombrado como orgánica. ¿Por qué es esto? Porque probablemente en las fotos no se note tanto, pero cuando uno está de cuerpo presente en el lugar viendo las piezas, ¿no es cierto?, ocurre que a pesar de ser un elemento rígido, ¿no es cierto?, la figura que tiene, la forma que toma, ¿no es cierto?, recuerda, trae a la memoria, ¿no es cierto?, una cualidad que tiene cuando todo este conjunto está blando, húmedo, ¿no es cierto?, cuando está relleno de larga masa y la tela está tensa y mojada. A eso nosotros la llamamos una forma orgánica, porque es una característica de las formas orgánicas, sean, como quien dice, vegetales o animales, que tienen ese, aluden, recuerdan ese tipo de figuras. Ahora, este interior, esta estructura, ¿no es cierto?, que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto?, que es parte de una obra que se llama El Pórtico, ¿no es cierto?, es la primera estructura construida con moldajes flexibles, ¿no es cierto?, la primera estructura habitable hecha con esta tecnología en Chile. Somos los primeros que nos hemos metido en esto y hemos logrado esta figura. Bueno, este es el taller. en esto tengo que decir que la posibilidad, ¿no es cierto?, de ofrecer a la arquitectura un lenguaje de las formas orgánicas, ¿no es cierto?, se ha logrado con la construcción que produce, ¿no es cierto?, un taller de obra en la cual, como quien dice, la dedicación y el trabajo de profesores y estudiantes, ¿no es cierto?, periodo tras periodo, ¿no es cierto?, ha logrado llegar a esta posibilidad de lenguaje para la arquitectura. Ahí estamos. Gracias, David, por esta exposición. Damos el paso a los participantes para que puedan acceder a panelistas y también puedan interactuar. La idea ahora va a generar una conversación, un diálogo entre los participantes y los panelistas, entre Jorge, que ayudó a calcular esta estructura, y David Lusa, quien también habita en Ciudad Abierta. Les recordamos a los que están viendo en YouTube que pueden también dejar sus preguntas por allá y las estaríamos retransmitiendo acá en el Zoom. bien, gracias, Carolina. Voy a tomar la palabra. Bueno, quiero saludar a Jorge, agradecer a David por la exposición, muy generoso porque esto es una investigación y a veces, digamos, se reservan algunos antecedentes por el hecho de estar generando un conocimiento, así que es una generosidad escuchar a David porque no se ha guardado nada, está todo ahí expuesto, incluso las dimensiones que están por seguir, así que en ese sentido yo creo que es una actitud que ojalá persista en la disciplina. Yo quisiera tocar un punto, David, que tú lo nombraste y no necesariamente es una, podríamos llamar, una contraposición, más bien yo creo que es ubicar el concepto orgánico o de la arquitectura orgánica. Es posible que, dado los buscadores rápido, uno coloca arquitectura orgánica y capaz que lo que primero que aparezca es aquello que habla sobre la forma que ante el emplazamiento no irrumpe, que intenta aludir a que las formas en los lugares no trae una suerte de irrupción ni los colores e incluso en algunos hablan sobre la materialidad. Si es que el término lo llevamos o lo examinamos más en su origen, creo que está más relacionado con lo que tú nos acabas de indicar. Hay un arquitecto que probablemente sea reiterado, que lo saque, digamos, a la mesa, que Frank Goldwright, que en los años 60 hablaba de la arquitectura orgánica, pero lo hablaba en el sentido de que tú lo acabas de decir. y creo que los modelos lo podemos ver. Él hablaba de la arquitectura orgánica, lo digo con mis palabras, cuando se sabe de la naturaleza de los materiales. Cuando hablaba de que era el conocimiento sobre la naturaleza de los materiales, hablaba del conocimiento intrínseco de los materiales. Y decía algo así como que cuando conozcamos las dimensiones intrínsecas de los materiales, podremos el diseño en sí mismo confiarlo a la materia, a la materialidad. Entonces, el que tú puedas diseñar conociendo el hormigón desde el estado fluido hasta el estado piedra, es conocerlo intrínseco del hormigón. Fíjate que es re bonito porque lo que uno ve generalmente tú lo nombrabas en estas estructuras que eran más para la epípeda, digamos, con el encofrado, es como saltarse el estado fluido del hormigón. Es negarle ese estado que tiene que ejercer presión sobre los materiales que todavía no actúa ante la tensión. Ahí Jorge me podrá corregir, Jorge, que estoy hablando de términos que a lo mejor no están tan adecuados, pero ese estado de presión de líquido al estado de piedra que actúa por tensión cuando vemos las catedrales antiguas que eran el modo de conducir la, digamos, abstención al piso. El hecho de como tú lo tratas, David, creo que haces el recorrido completo, sabiéndose recorrido y logrando la forma que permanece. Entonces, creo que el término orgánico podría incluso tener esa acepción más desde lo intrínseco que de aquello que podría aludir a esa dimensión que vemos efectivamente y probablemente la sabiduría y aquí a lo mejor hago algo más desde la ideología que yo no tengo en el sentido de esa naturaleza que promueve un modo de diseñar. Creo que ese conocimiento intrínseco del hormigón, insisto, de lo fluido al estado piedra es lo que es parte alguna de ellas de las dimensiones muy valiosas de esta investigación. Y voy terminando para darle paso a Jorge y es probable que Jorge estará de acuerdo que a lo mejor son estas investigaciones que nos acerquen más a la ingeniería y a la arquitectura y aquí algo que no debes tú hacerte cargo evidentemente es que podamos tener estudiantes de ingeniería también en cosas de este orden porque es curioso lo dice en un texto de la forma resistente que también nosotros lo ocupamos de bibliografía que las escuelas de arquitectura y de diseño intentan acercar la ingeniería a su quehacer yo no he visto muchas escuelas de ingeniería que nos inviten a las clases pero a lo mejor contigo Jorge podemos dar un paso y no solo por estas cosas apetentes desde el mejoramiento de la pedagogía sino que por acercarnos a estos misterios que nos llega lo intrínseco del material pero Jorge no te hagas si estás aludido por esto no oye a ver voy a ir a lo que plantea David porque es súper interesante es súper interesante pero primero quería agradecer a David Yoli que me haya invitado a este bueno a este panel pero antes del panel a esta investigación porque a mí siempre me me han llamado la atención las invitaciones que me hacen ustedes porque me sacan del contexto cuadrado rígido que nos desenvolvemos sobre todo los que nos dedicamos a la estructura que nos cuesta bastante abrirse a cosas nuevas entonces esto es para mi gusto lo más novedoso que he visto yo en términos de aplicación del hormigón porque claro yo estoy metido en los comités de norma y estamos en lo último que es tecnología pero finalmente se reduce a saber si ponemos un fierro del 8 a 10 o 15 centímetros no nos salimos mucho de esto en vez de cambiar la forma es súper súper interesante así que me ha gustado mucho participar de esto y además que han sido desafíos interesantes no es trivial armar una columna con formas redondas y que van cambiando de sección con respecto a la longitud entonces es bien desafiante con respecto a lo que dice David Lusa de acercar la ingeniería a la arquitectura pero por supuesto yo soy un gran promotor de acercar la ingeniería a la arquitectura o la arquitectura a la ingeniería y es verdad que efectivamente se siente mucho más el esfuerzo que hace la escuela de arquitectura por acercar ingenieros que lo que hace la escuela de ingeniería por acercar arquitectos pero estoy convencido de que deberían ser casi en los primeros años en conjunto porque si no después se produce mucho en la parte profesional que muchos salen casi como una pelea así como convenzo al arquitecto de que tiene que hacer esto que funciona cuando debería ser una conversación desde el principio del proyecto y poder equilibrar y compatibilizar lo que buenamente entendemos nosotros desde la ingeniería para que las estructuras funcionen pero dando también bastante rienda a la creatividad entonces yo efectivamente creo que hay que hacer un esfuerzo que nos ha faltado probablemente yo lo he planteado pero probablemente no con la fuerza que deberían lo he planteado pero deberían hacerse muchos cursos al inicio entre los estudiantes de arquitectura e ingeniería y no solamente al final sino que al inicio ahora con respecto al moldaje flexible claro en el fondo el hormigón es fantástico porque básicamente es un fluido que después se endurece y se convierte en un solio entonces esto del moldaje flexible aprovecha en real magnitud la propiedad fluida del hormigón si finalmente el hormigón es la forma que prearmamos como decía David armamos un negativo cierto y si el negativo tiene esta forma más compleja que es una estructura mucho más una arquitectura mucho más bella en términos en términos arquitectónicos cierto y se aprovecha al máximo la la cualidad número uno del hormigón que es que es moldeable si finalmente eso es el hormigón y desde el punto de vista la ingeniería es un desafío pero un desafío que es absolutamente practicable se puede hacer hay que esforzarse un poco más en entender bien el el sistema así que yo creo que el paso siguiente para aplicarlo no sé si masivamente pero por lo menos para sacarlo a la a más público yo creo que es efectivamente empezar a hacer ensayos desde el punto de vista de la ingeniería ahora romper algunas vigas algunas columnas para ver si las teorías que tenemos nosotros concuerdan con con lo que nosotros podemos ver en los laboratorios bueno oye bueno esto se está grabando Jorge pero no te preocupes quisiera rescatar otro punto David y a lo mejor nos puedes contar un poco de la experiencia de que tú en un momento hablaste de la capacidad que puede tener cualquiera comillas cualquiera estamos hablando de que hay que tener disposición también para estar levantando una obra pero fíjate que tocaste un punto que yo creo que siempre es necesario perseverar y mejorar que es ocupar técnicas y tecnología como habitante de ciudad abierta y como muchos quizás de los que nos están viendo que han estado en situación de obra es distinto tener materiales que aun cuando uno les conozca esa dimensión intrínseca para poder trabajarlo la capacidad corporal o la fuerza que yo ejerza para poder levantar o clavar algo a veces a veces es una determinación o se vuelve determinante perdón cuando hay técnica y tecnología yo creo que eso eso es inclusivo uno diría incluso se vuelve inclusivo para la experiencia a las personas que puedan estar en esa experiencia pero requiere de un tema que tú lo tocaste que tiene que estar bien proyectado o sea esos pasos que se dan en yeso son unos modelos que no son divertimento evidentemente entonces hasta qué punto ese modelo porque la palabra modelo aquí a lo mejor para Jorge también le resuena a un tema desafiante porque sabemos por el principio de no sumilitud que algo pequeño no se comporta igual que si le doy una escala mayor o sea no está esa dimensión digamos en la forma o sea las maquetas no es algo pequeño las maquetas son en sí mismas digamos los espesores de ellas son luz más que una expresión de la estructura pero insisto ¿cómo es el paso entonces la decisión de esos modelos en yeso al uno a uno? Ya mira yo creo que los modelos en este caso son son verdaderamente un hallazgo o sea a mal juez se le ocurrió en un minuto ¿no es cierto? pensar que se podían hacer modelos y es el camino que hemos tomado nosotros y se nos ha convertido ¿no es cierto? en el centro de la hipótesis de la investigación porque efectivamente mi modelo tiene una gracia que adelanta ¿cómo decirlo? no es una herramienta que garantice que lo que construyamos uno a uno va a resultar pero nos adelanta varias cosas por ejemplo nos adelanta que si el modelo no resulta no hay para aquí para aquí hacer el escala uno a uno porque lo más probable es que tampoco lo resulte ahora con la a medida que uno va construyendo va adquiriendo la experiencia para saber qué en el modelo se puede cumplir a escala natural y quién no o sea por ejemplo voy a decir una cosa elemental ¿no es cierto? el modelo uno lo usa lo rellena con yeso ahora el yeso no es una argamasa el yeso cuando está antes de es francamente un líquido es un líquido y se comporta como un líquido entonces por ejemplo una protuberancia que sale de una que saliera de una columna hacia arriba en el modelo el yeso se llena inmediatamente sube con la presión ¿no es cierto? sube hacia arriba y rellena todo en el hormigón eso no funciona no existe un hormigón que tenga tal fluidez ¿no es cierto? que pueda que pueda como quien dice inundar hacia arriba una cavidad o sea hay diferencias en ese sentido pero no son tantas ahora lo que sí ¿no es cierto? el modelo tiene tiene una cosa que como es construido con las manos ¿no es cierto? no es un modelo digital es un modelo hecho es que aquí hay un punto también que es bien importante fíjate que en los en los algoritmos digitales no se ha podido inventar uno hasta hoy que prediga la forma que va a tomar un moldaje hecho con tela o sea no se puede predecir qué forma va a tomar la combinación de esta tela con el hormigón no ha resultado hasta ahora entonces ¿qué pasa? que los modelos tridimensionales de hecho ¿no es cierto? son una herramienta indispensable porque no tenemos cómo reemplazarla ahora tiene una gracia ¿no es cierto? la construcción de los modelos que como uno los hace los prefigura se los imagina dibuja después traza sobre una tela el dibujo que quiere lograr ¿no es cierto? y después lo construye después lo prueba ¿no es cierto? se va armando como un camino creativo que permite hallazgos voy a poner un ejemplo una de nuestras estudiantes ¿no es cierto? estábamos las columnas algunas tienen nombres como quien dice que tienden hacia las figuras geométricas doble vulvo vulvo simple que se yo pero algunas en algún minuto los estudiantes ¿no es cierto? les pusieron casi nombres propios descriptivos y hay una columna ¿no es cierto? que se la nombró como serpentina hazte cuenta que parte la la circunferencia superior y la inferior están sobre un eje en la misma posición pero la columna se desarrolla como una S y le pusieron serpentina como si fuera una serpiente perfecto ahora la manera de obtener estas son con unos unos trozos rigidos que tienen esta curva ahora como todo esto funciona a partir de la deformación de la tela un estudiante se le ocurrió ensayar y logró una columna serpentina con un con una matriz rígida rectilínea o sea utilizó toda la capacidad de deformación de la tela para obtener el mismo resultado con una matriz implícita ahora este es como quien dice una parte como fascinante del mundo de los modelos ¿no es cierto? que permite hallazgos y aproxima lo que uno se imagina lo que se dibuja con lo que efectivamente se construye es un mundo es un mundo evidentemente que se va adquiriendo una expertise la delicadeza con que hay que construir porque si se te corre el pegamento la tela pierde la flexibilidad etcétera o sea en ese sentido es un es un campo como una ventana a la invención de distintas figuras yo digo figuras porque la forma ¿no es cierto? es cuando una figura le da cabida a todas las dimensiones que se le exigen ¿no es cierto? porque uno puede hacer una figura arbitraria pero para que se convierta en una columna tiene que soportar su propio peso soportar una carga desde arriba tener un sentido espacial de manera que arme un espacio si es un interior etcétera pero por ahí va o sea yo creo que el hallazgo uno de los grandes hallazgos es esta posibilidad de los modelos tridimensionales bien Catalina me parece que hay preguntas no sé si las haces tú o las hago yo si quieres hacerlas tú David adelante no hay problema bueno ya David Yoli es una pregunta que te dirigen no sé si la estás viendo en el chat si quieres te la leo ya porque no la veo yo ya mira parece que un ex alumno dice Igor F que no sé cuál podrá ser su apellido dice querido profesor David de places concluía en comillas metafísica del hormigón a la vista que parece que el título puede ser de un libro o de un artículo ya que el hormigón no tiene razón de ser ya que su ser está dado por otros materiales los moldajes claro ¿qué piensas? ¿cómo decirte? es muy buena la pregunta y bonita mira lo que pasa es que desde un punto de vista teórico el hormigón no es un material es como quien dice puesto en otro lenguaje es como una cocina porque se convierte en un material en el minuto en que uno hace la mezcla de los ingredientes como un plato entonces la madera no la madera está acumulada en una barraca ¿no es cierto? y es un material pero el hormigón no se hace en el minuto hay un teórico de la historia del hormigón que nos visitó hace tiempo y me tocó estar con él en otros minutos en una conferencia que se llama Adrian Forty es un británico este hombre escribió un libro notable y en él discute la realidad del hormigón que por un lado es arcaico es como es como si fuera tierra muy realmente arcaico y por otro lado quiere ser moderno y científico y el hormigón se debate en esto ahora ¿por qué por qué lo seguimos ocupando? ¿cierto? porque tiene unas propiedades que no se le ha logrado reemplazar nada con nadie ahora uno nosotros en Chile no nos parece que sea un material ¿no es cierto? tan barato pero parece que mundialmente comparado con otros el hormigón es un material muy barato y va desde un empleo como quien dice artesanal arcaico ¿no es cierto? hasta una altísima tecnología bueno y en eso estamos o sea vive en un Alberto Cruz diría en una disputa es un material que disputa su ser o sea lo que tú afirmas Igor ¿no es cierto? es perfectamente afirmable no es un material Jorge ¿qué nos podrá decir al respecto? porque mientras respondí a David Yoli me acordé hay un arquitecto que hizo uso del hormigón de una manera probablemente bien destacado que fue un italiano Pierluigi Nervi que tuvo incluso inventarse una suerte de matemáticas para poder realizar los cálculos y que está asociado a la estructura más de cáscara más de membrana con el hormigón y creo que en uno de sus textos hablaba sobre y me hiciste acordar Yoli con tu respuesta de que el hormigón no tiene forma porque se le ha dado forma de la memoria del trato con otros materiales por ejemplo la viga los pilares han venido de la madera por ejemplo han venido del uso de la acumulación de la piedra entonces Nervi era un poquito pareciera el que irrumpen decir bueno este que no es un material si hacemos digamos queríamos acercarnos a la definición anterior que nos preguntaron su revelación es bien constante siempre porque insisto pareciera que aún seguimos ocupando esa semejanza por la memoria del trato con otros materiales y aparecen los elementos lineales por ejemplo como viga los conocíamos como índices desde la madera ahora a lo mejor el tema de la industria Jorge que es difícil digamos a lo mejor desde la economía del uso del material que que vamos a decir induce a que sean estos modos de la linealidad de los elementos con los que se puede trabajar el hormigón y no explorar tanto no lo sé hablando más desde la industria quizás sí mira la verdad que no 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 sabría responder a ciencia cierta porque el hormigón armado tiene una cosa reinteresante que lo primero que se patenta de hormigón armado o sea de hormigón más fierro que en el fondo la armadura lo que hace es ayudar a sostener las tracciones que se generan en los elementos lo primero que se patentó fue a finales de 1800 y fue un botecito como chalupas típicas de madera y que la patenta un francés entonces el primer uso de hormigón armado uno podría decir que fue para un bote cosa que no estaba tan tan mal me imagino que ustedes saben que en la primera guerra mundial hubo unos buques de guerra de hormigón armado que todavía andan por ahí en desguace uno puede ver las fotografías todo todo ya oxidado pero pero se hicieron buques de hormigón armado entonces ¿por qué devino el hormigón armado en vigas y columnas claro tiene que haber sido a semejanza de lo que se usaba con el acero y la madera y por el tema práctico efectivamente es mucho más fácil calcular y construir cosas cuadradas rectangulares de secciones o más bien de ángulos rectos que cosas más complejas entonces fue un salto de esta gente que pensó que podía hacer estas formas extrañas de buque a llevarlo después a las primeras construcciones que son de principios de 1900 que son ya obras de hormigón armado entonces claro hay una mezcla de lo que se usaba antes sumado a la tecnología que empezó a ir por un lado y de vino en estructura de uso habitacional o comercial ahora un tema importante que lo comentaba David es por qué todavía se usa y las estructuras de hormigón armado son las más usadas a nivel mundial en Estados Unidos uno ve claro mucho edificio de acero pero la verdad es que en las zonas sísmicas igual el hormigón armado se utiliza mucho y es un poco por lo que comentaba David que el hormigón armado tiene la particularidad de que no requiere una mano de obra muy calificada no requiere mucha tecnología se puede hacer a nivel bastante artesanal y la mezcla de hormigón más acero da una un tema virtuoso que es que el hormigón no solamente ayuda a resistir las cargas sino que ayuda a proteger a la armadura al acero el acero simple es muy débil ante la corrosión y el fuego pero cuando uno le pone una capita de hormigón el fuego y la corrosión pasan a segundo plano y ya se olvida uno el problema y proteger esa armadura con hormigón es infinitamente más económico más fácil que protegerlo con sistemas ignífugos o anticorrosivos o con sistemas spring o cosas de ese tipo entonces yo creo que esa es una de las explicaciones de por qué el hormigón sigue siendo uno de los materiales más usados en las estructuras tradicionales Gracias Jorge vamos a dar paso Catalina no sé si estás de acuerdo una pregunta también que nos hacen en el chat no sé cómo andamos en el tiempo también Alfred estás viendo la palabra estamos bien para para preguntar adelante es que no veo yo de aquí bueno Alfred te parece adelante super una pregunta David sobre lo último que estaba conversando Jorge recién que tiene que ver con esa relación de esa armadura cierto y ese hormigón cómo se relaciona en un principio dijiste que habían unos centímetros cierto bastante precisos que tenía que ver ese fierro con su exterior cierto con la parte de afuera esa estructura pero mi pregunta es cómo cómo realmente se proyecta o se relaciona esa tela que es flexible cierto que claramente tiene una deformación cierto algo flexible claro lo relaciono con algo rígido que es lo primero que tengo que hacer cierto su enferradura es algo rígido cierto y eso después por decirlo lo envuelvo con algo que entonces cómo puedo mantener esos centímetros de espesor en su borde si lo que tengo por fuera es flexible y lo que tengo adentro es rígido esa es mi pregunta no sé si se entiende si te lo entiendo perfectamente mira evidentemente que es un problema o sea las primeras construcciones que hicimos con esto la ubicación de la enferradura nos quedaba topando la tela lo que es un desastre porque se oxida evidentemente hay que ir dominando esa realidad ahora una característica que tienen los moldajes que nos ha tocado desarrollarnos cierto es que se abren uno tiene que hacerlo de manera que la enferradura está instalada en el lugar vinculada con los fierros de la fundación y evidentemente que es un trabajo para aplomarla porque si no te queda aplomado toma a un lado y la cosa se arruina con los tamaños por ejemplo domésticos por ejemplo la estructura del pórtico que hicimos de tres metros de alto no es difícil porque es liviana pero las columnas que hicimos de cinco metros la armadura pesaba no sé cuánto habrá pesado trescientos kilos o algo por el estilo entonces tuvimos que poner poleas y cosas de ese tipo para poderla levantar y para poderla aplomar ahora que es lo que pasa que hay una propiedad que tiene el moldaje flexible que es notado ¿no es cierto? que una vez que uno ha hecho un modelo y sabe la dimensión que va a tomar la tela el diámetro que va a tomar abajo al centro a todas las medidas uno lo puede calcular la dimensión que va a tomar una vez que uno la sitúa y le vierte la argamasa la tela se tensa ¿no es cierto? hacia afuera con una regularidad impresionante o sea lo que en un moldaje que mostré ahí que aparece la tela toda arrugada ¿no es cierto? como un pulmón desinflado una vez que tú le pones la argamasa adentro esto se tensa ¿no es cierto? y es una belleza verlo porque brilla con el agua ¿no es cierto? y es muy regular o sea en ese sentido si uno tiene bien calculados los diámetros ¿no es cierto? no no se entorpecen la tela con la estructura rígida que va por dentro porque va ¿no es cierto? va a una distancia entre 5 y 2 y medio centímetros de separación evidentemente que en algunas columnas que hicimos cometimos algunos errores y no fue tan fácil lograr esa esa distancia pero en la medida que uno adquiere un cierto expertise ¿no es cierto? para ubicar y para colocarla después se vuelve automático porque como decirte es una situación que la el hormigón infla la tela ¿no es cierto? y la retira de la parte donde está la armadura o sea es algo que es posible evidentemente que requiere cuidado como decirte no es una cosa charlota hay que estar pendiente todo el rato no sé si te contesto la pregunta Alfred si David el problema es que abriste como 3 o 4 más pero oye te recibimos feliz en el taller de obra eso que un problema me matricularé el segundo semestre el primer semestre y el próximo hay talleres de verano también lo que decía David tú me podrás confirmar o a lo mejor corregir tú has hablado de la tela entonces la tela debiese tener entonces propiedades similares al hormigón en el sentido de lo que se llama en física la isotropía porque debiese tener dilataciones para donde se le pida por decirlo así o sea la tela también es especial o sea no debiese ser por lo menos la que hemos ocupado claro porque a veces hay telas que cuando uno la examina más en la fibra pueden estirarse más en un sentido que en el otro estas lo hacen de todas maneras claro entonces eso lo usamos entonces claro en ese sentido debe ser como una similitud entre las posibilidades de dilatación que le imprime el hormigón por la presión y la tela en su cedencia no sé si se dice en sí a Jorge le escuché ese término pero más referido al fierro de la cedencia como otros términos que me cuesta asimilarlo una consulta aquí de un estudiante y que yo de leerla es como ese interés que en la arquitectura aparece siempre entre el lleno y el vacío porque hemos hablado como del material dice esto es para ti también David dice quería saber de qué forma más adelante se podría evolucionar esta arquitectura orgánica en Chile por ejemplo pasar a elementos arquitectónicos más complejos como las cubiertas o muros con formas de pétalo por ejemplo o estructuras como la de Zaha Hadid o mencionada por Frank Lorraith Jorge o David David por favor sí mira el próximo paso en la investigación de los moldajes flexibles que estamos haciendo en este minuto no es cierto que hemos iniciado algunos modelos pero estamos recién iniciándolo no es cierto es la obtención de cúpulas de cúpulas hechas con moldaje flexible de manera que la curva que se obtiene es muy parecida a una catenaria o sea solo tiene compresiones no voy a entrar a competir aquí con Jorge que puede hacer la clase de esto no es cierto de la de la como si se logra una forma que solo tiene compresiones y no tiene esfuerzos laterales no es cierto pero digamos estamos iniciando ese camino con una característica técnica no es cierto que podría resultar algo muy bueno y es que al ser una estructura cáscara no es cierto podemos emplear como fibra resistente no acero sino que fibra de carbono y tenemos un modelo que no lo hemos desmoldado todavía ahí y la gracia que tiene es que como la fibra de carbono no se oxida podemos obtener espesores para una cúpula no es cierto menores a dos centímetros esto lo está lo hemos empezado a trabajar con unos ingenieros amigos en Suiza no es cierto en que uno de ellos hizo su memoria doctoral con nuestros amigos arquitectos allá hay una aproximación Jorge bastante buena o sea si llegáramos a tener algunos alumnos de de algún posgrado no es cierto que quisieran experimentar con nosotros acá sería fantástico entonces allá hay una primera aproximación a una forma no es cierto que es distinta porque está usando una tecnología que permite disminuir los espesores del hormigón porque teóricamente según la regla que nos dio Jorge no es cierto un espesor mínimo en un hormigón sería de cinco dos una pulgada más una pulgada tenemos cinco centímetros no es cierto con un acero adentro y con lo que tenga espesor del acero no es cierto tiene diez milímetros serían once centímetros y esto con esto se puede lograr un espesor menor a dos centímetros o sea es lo que se llama una cáscara ahora este es un camino que se nos empieza a abrir y que vamos a atentarlo ahora tengo que advertir no es cierto que las formas orgánicas que se pueden obtener con los moldajes flexibles no son cualquiera y todas se pueden obtener algunas y en esto no es cierto la experimentación con modelo es la que manda nos resulta en el modelo bien no nos resulta no es que se pueda hacer cualquier cosa porque como decirte de las diez familias que hemos logrado de columna hemos hecho no sé quinientos modelos que no resultan o sea que no no llegan a una forma regular en su doble curvatura porque todo esto se basa en la posibilidad de deformarse la tela que en el sentido de la fibra se deforma pero poquito y en el sentido de la diagonal del tejido se deforma mucho eso es lo que permite que uno tenga doble curvatura porque si no tuviera la deformación diagonal por ejemplo que un papel no tiene no podríamos obtener doble curvatura con un papel no hay doble curvatura sin arroga evidentemente con pie que se puede hacer cualquier cosa por ahí va o sea se pueden muchas cosas pero no todas no sé si le contesto cómo se llama a quien preguntó preguntó Pablo 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 de los ríos me parece Pablo de los ríos ¿eras tú? parece que sí en el chat nos colocará no sé si te contesto Pablo sí dice vale gracias así es a ver no sé si Jorge también podrá complementar antes de darle la palabra fíjate que estaba pensando que cuando no se logra David quizás no era forma o sea en esta definición es una figura claro o sea en ese sentido la oferta le distingue de que cuando se logra es forma es forma es un tema probablemente muy de la semántica pero cuando no se logra porque no era una forma entonces se dan todas las formas siempre y cuando tienen esta esta dimensión de lo intrínseco probablemente hay una pregunta Jorge no sé si a lo que a este desafío llamémoslo así que se nos presenta con esta tecnología a lo mejor cuáles son sus barreras que le quedan algunas de ellas en la industria de la construcción no lo sé podrás decir algo sobre ello mira primero un comentario sobre lo que sobre lo que decía David de la fibra la fibra es un súper buen aliado del hormigón yo también he estado metido en algunos proyectos en que hemos estado investigando acerca de cómo reemplazar la armadura por fibra para elementos de hormigón armado relativamente pequeños o sea para una casa por ejemplo en una casa estábamos proponiendo ocupar muros más delgados en que en vez de ponerle fierro le poníamos hormigón y le agregábamos fibra ya sea de fibra carbono de fibra vidrio o metálica y los resultados fueron bastante buenos así que yo creo el camino que están siguiendo en términos de de agregarle fibra para tomar las tracciones impedir que se fisure del hormigón es un camino súper interesante y abre va corriendo los límites siempre un poco más allá con respecto a la a las limitaciones esto yo lo he conversado con David que para aplicar más masivo el tema del 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 montaje flexible efectivamente hay que creo yo poner quizás más temas de de instrucciones claras porque la industria de la construcción es extremadamente conservadora entonces nadie se va a tirar así a una cosa que no está súper súper elaborada con un manual de instrucciones preciso desgraciadamente eso no solamente pasa con el montaje flexible pasa con toda la cosa que uno quiere hacer un poco de innovación en la industria de la construcción se encuentra básicamente en una pared que todo lo quieren seguir haciendo igual como lo han hecho siempre y esa barrera es súper difícil de romper pero la forma que veo yo de romperla es con pruebas ensayos mostrar las fotografías que mostró David son espectaculares o sea hay cosas que están hechas reales de verdad y que fueron posibles hacer con una tecnología más que con tecnologías con muchas ganas entonces si eso se lleva a proyectos a algo escrito que explique cómo hacer esto yo creo que esto tiene que agarrar el vuelo las formas quedan muy muy bonitas pero el límite como lo veo yo es netamente lo conservadora que puede ser la industria eso es el límite esa es la barrera que hay que sanquear una anécdota con lo conservador de la industria de la construcción nuestro amigo Mark West en los comienzos ¿no es cierto? utilizó los moldajes flexibles para vincular y cerrar las telas utilizó costuras las cosillas ¿no es cierto? y tuvo una experiencia brutal llegó a una obra a realizar unas columnas en que tenía que coser quería coser la tela el geotextil hubo otros que empleó y me contaba Mark que cuando llegó a la obra con una máquina de coser salieron corriendo todos los operarios le dijeron no al jefe de obra le dijeron no usted mete una máquina de coser nos vamos todos o sea y tuvo que empezar a experimentar sin máquina de coser sin costura porque si no no lo resultaba no lo podía hacer o sea es un hecho que la construcción es ultra conservadora ahora la la primera esperanza que tenemos ¿no es cierto? es que nuestros estudiantes y arquitectos ¿no es cierto? no son tan conservadores así que por ahí hay una vía evidentemente que lo que dice Jorge es un hecho o sea tenemos que hacer manuales indudablemente ¿cómo se hace una columna con moldaje flexible con todas las instrucciones con todos los trucos con todos los cuidados que hay que tener yo creo que esa es una una dimensión que tenemos que abordar ahora y complementando eso yo creo que una buena salida para este tipo de de construcción y de moldaje es el prefabricado que es un ambiente mucho más controlado y que uno pueda prefabricar columnas vigas y ensamblarlas y entonces el paso siguiente es ver cómo conecto una columna y una viga de forma de no romper la forma o no romper el espíritu que tiene la viga y la columna y que sea relativamente simple de ensamblar o ejecutar en la obra pero el prefabricado es un temazo se abre en varias aristas porque es un seminario entero hablar de los vínculos probablemente entre un elemento y otro incluso entre distintos materiales y el mismo material quiero darle paso porque estamos llegando a la hora a las últimas preguntas hay una que nos hace Carlos Moreno dice estimado David de Ceratida David Yoli consulta y dice se han hecho experiencias en muros sin interrogación yo creo que se contestó un poco esto la digo de todas formas porque el tema de la deformación es inherente al círculo por expansión y gravedad pero qué pasa con el plano vertical saludos mira no hemos hecho muchas pero hemos hecho dos tipos de experiencias en muros hicimos una con Mark West que está cerca de la celda aquí en la ciudad abierta en que combinamos telas con partes rígidas y perforaciones y evidentemente se obtienen resultados bastante notables digamos con belleza y especiales si tienes algún interés en esto y me llegan tus datos te puedo mandar fotos de eso y la otra experiencia que hemos hecho es una a partir de una invención que hizo un arquitecto japonés que se llama Kenzo Uno y este hombre se le ocurrió hacer un muro que tiene un moldaje prácticamente de costo cero es solo la tela y qué es lo que hizo este hombre David Lusa tú también has hecho en algunos talleres de construcción una experiencia con eso ubica dos telas fijas a la a una fundación ¿no es cierto? y une las dos telas con pernos con unos tubitos ¿no es cierto? porque el perno no quede pegado y la tela se forma de una manera ¿no es cierto? que se asimila mucho a ¿cómo se llama? a unos sillones claro que se llama normalmente capitoneo o algo así entonces la tela no se expande porque está retenida ¿no es cierto? por los pernos y se deforma lo que le permite la variando según la proximidad o lejanía que estén estos elementos evidentemente se pueden hacer con otros con otros modos de sujetar la tela con listones o tablas que se yo en el pórtico tenemos dos muros de estos iniciados con esta figura y es muy posible ahora tal como lo plantea quien son uno ¿no es cierto? es un muro de un ¿cómo llamarlo? de una economía notable porque el moldaje es casi nada o sea es solo la tela y estos pernos probablemente en los extremos ¿no es cierto? tiene unas piezas de madera para que no se escape la la argamasa por ahí pero existe ahora no cualquier cosa también se han hecho como decirte muros ¿cómo llamarlo? ornamentales ¿no es cierto? en los cuales la tela se arruga de una bella manera ¿no es cierto? y el hormigón queda con esa figura ¿no es cierto? impresa y eso no es como decirte no es un añadido estructural sino que es más bien plástico hasta ahí lo que yo conozco ¿Puedes nombrar nuevamente al arquitecto japonés? Se llama Kenzo con K K-E-N-Z-O uno creo que es con dos N U-N-N-O Kenzo uno lo conocido en Winnipeg donde Mark, muy simpático es notable como construye este hombre porque Japón es todo diminuto y hace unos experimentos poco menos que en la vereda es de un talento loco el japonés No lo has dicho tú David pero esto es una red a nivel mundial de los montajes flexibles Sí, claro lo que pasa es que Mark hace algunos años hizo un congreso en Winnipeg y nos invitó a todos los que estábamos construyendo algo en montajes flexibles y ahí nos conocimos no es que sea una cosa enorme ¿no es cierto? Yo creo que no no llegamos a 50 personas dedicadas o entretenidas en esto No son pocos No son pocos No son pocos A ver creo que con esto vamos cerrando Catalina ¿Hay una última pregunta? ¿Puede ser? Sí Ya Es una exalumna No, es alumna Leí exalumna anteriormente Francisca Uñate Ya Tiene una reflexión y una consulta Así que espero leerla bien dar una reflexión Dice Durante la elaboración una columna con el espacio inmediato a ella que ya no es columna Viene la pregunta ¿Qué singularidades al respecto del entendimiento de estos espacios otorga este tipo de diseño y construcción? Ya Mira Yo creo que en esto hay hay una dimensión que tiene que ver con lo siguiente Tiene que ver un poco con las escalas ¿No es cierto? Porque a una cierta distancia ¿No es cierto? El que el que una columna tenga una figura de con un manto de doble curvatura le otorga al espacio donde uno está le otorga una cualidad ¿No es cierto? Porque lo que construimos los arquitectos ¿No es cierto? Es un vacío que está cualificado por los límites que lo le dan forma y tamaño Ahora el hormigón un elemento de hormigón que está constituido por un manto de doble curvatura tiene una cualificación que hoy día a partir de la luz que le trae un valor que no sé si en la foto que mostré se alcanzaba a ver pero en la realidad cuando uno entra al pórtico ¿No es cierto? Eso aparece o sea la la dimensión le trae una dimensión luminosa al interior de una luz templada como quien dice cualificada ahora a esto habría que añadirle que en la proximidad con la calidad de la superficie no decepciona al contrario es como armónico con esa dimensión luminosa entonces te diría que a lo menos tiene dos dimensiones dos distancias donde la construcción hecha con esta tecnología ¿No es cierto? trae un valor a la construcción del espacio habitable eso es lo que se me ocurre por el momento que me ha tocado en lo construido Yo creo que bueno estamos haciendo uso del tiempo de Jorge y de David pero hay interés entonces me parece que podemos responder algo más ¿O no te parece Jorge y David? Sí, yo encantaba con ese tipo de problema Muy bien así que voy a ir además por un ex alumno este sí que es ex alumno y lo tuvimos acá este es Néstor López ¿te acuerdas David? Pero por supuesto lo tuvimos en la cabecilla también cabecilla guay y guay sí David habló de los beneficios y las posibilidades de traducir la experiencia de un modelo físico a una escala experiencia real pero también mostró un ejemplo de diseño paramétrico computacional computacional de una losa y dijo que nadie sabe cómo construir ¿Hay planes de estudiar la posibilidad de traducir formas diseñadas de madera de manera paramétrica en computador a la realidad física en vez de empezar primero desde la experimentación con modelos físicos adiviné que era una pregunta entonces terminé en tono de pregunta porque era una pregunta efectivamente Ya perfecto mira evidentemente el acento que tenemos nosotros es vía los modelos ¿no es cierto? y no la dimensión paramétrica porque los resultados efectivamente los obtenemos de esa manera tenemos resultados muy fecundos en ese modo ahora hemos hecho algunas experiencias pero no son tan prometedoras en ese sentido porque es una verificación en un en un semestre ¿no es cierto? nos dedicamos un amigo nuestro ¿no es cierto? justamente el que inventó esa losa a partir de un algoritmo computacional Rodrigo García tiene mucha experiencia con trabajos paramétricos entonces tomó los modelos nuestros y calculó las variaciones de los 10 modelos cuántas formas se podrían obtener y llegó un resultado que eran del orden de entre 5 y 6 millones de posibilidades distintas lo que es una cantidad inimaginable que no puedas hacer en modelos por muy fáciles y baratos que sean ¿no es cierto? ahora un semestre nos dedicamos a estudiar algunas de las proposiciones paramétricas que él proponía que se acercaban a una forma de columna arquitectónica ¿no es cierto? porque una columna de 2 metros de alto que tiene un diámetro de 1 metro no tiene mucho interés en la arquitectura porque te ocupa todo el lugar entonces hicimos algunos modelos y desarrollamos varios y desarrollamos como quien dice una especie de política de modelos que no venía de lo paramétrico pero que se la aplicamos que fue algo así como lo siguiente la primera columna que tenía partiendo del cilindro la primera columna que tenía un interés como columna ¿qué quiero decir con esto? si yo tengo una columna que parte siendo un cilindro que tiene 30 centímetros de diámetro arriba y abajo y en la mitad aumento este este diámetro de 30 a 31 centímetros ¿qué es lo que pasa con eso? que yo la miro y no yo digo un cilindro si se lo aumento a 32 uno ve que está rara o sea esta es una columna que le quedó mal hecha si los aumento a 35 centímetros ya se nota que es una forma con voluntad o sea es un propósito entonces sería la columna uno y después empiezo a aumentar este diámetro del medio hasta un momento en que la tela se arruga ya no es capaz de constituir una superficie de doble curvatura continua entonces esa es la omega hasta ahí nomás se llega con la tela no se puede llegar más allá y entre medio se producen varias en las cuales uno podría de mirarlas de apreciarlas ¿no es cierto? decir esta es una columna óptima ¿por qué? porque con poca deformación yo tengo una forma reconocible y digo esta es en ese caso sería una columna con énntasis que es de la tradición de la arquitectura entonces hay una posibilidad de estudio de la forma a partir de las proposiciones geométricas paramétricas pero evidentemente el campo que propone la geometría paramétrica es gigante ahora ¿por qué pienso que tiene que tiene un cierto valor esto? porque entre la primera que tú puedes hacer y distinguir y la última hay muchas ahora el que teóricamente existan muchas posibilidades digo yo en adelante ¿qué es lo que podría pasar? que alguien está haciendo una construcción de tal tipo ¿no es cierto? y por algún requerimiento necesitara una precisión en este diámetro del medio por los motivos que fuera estaría como quien dice registrar esa posibilidad o sea la combinación entre el diseño paramétrico y el modelo experimental evidentemente que le trae un bien porque tú puedes decir mira entre esto y esto es posible eso fue el resultado que llegamos en la investigación en ese momento o sea hay como decirte hay una interacción buena y posible entre el modelo físico y el modelo digital porque no es que tengamos un dobo ¿no es cierto? de que esto se puede hacer solamente físico y no hay que tener ninguna intervención computacional no ¿por qué? o sea le hacemos caso a todo lo que es fecundo y en la medida que lo digital es fecundo bienvenido tú vendo gracias David gracias por tu respuesta por tu tiempo y tu exposición con esto vamos cerrando esta charla de hoy agradecer a todos los que nos acompañaron al equipo de vinculación y a la escuela por darnos la oportunidad de generar estas instancias gracias Jorge Carvallo por acompañarnos y a David Lusa también muchas gracias a todos les recuerdo que esto quedará disponible en el canal de YouTube por si quieren revisarlo nuevamente y todas las dudas o consultas también pueden recurrir al mail de vinculación que se los comparto en el mismo link de YouTube muchas gracias por la invitación que estén muy bien que estén todos bien gracias nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.